¿A dónde vas a encontrar a un pibito de Formosa que juega con San Martín, Juan Azurduy y Belgrano? Hoy haremos historia. Y los festivales que cantan y bailan nuestra cultura. En el vértigo de la inmensidad. ¿A dónde vas a encontrar los mensajes que nos conectan en cada rincón de la patria? Decir no al silencio y no tener miedo. ¿Y esos deportes que se juegan con el corazón? Puedo llegar a lograr lo mismo y más. Vamos por eso. ¿A dónde vas a buscar información chequeada y confiable? Le quedan a un viaje importante. Bueno, si a Argentina. ¿Un aula tan grande que ocupa todo el país? En una sociedad desigual, lo que hay que hacer es igualar a aquellos que están en desventaja. Y el cine y las series nacionales que no podés dejar de ver. Al final decidí confiar en vos. ¿A dónde vas a encontrarte con la maravillosa pasión de ser argentino y argentina? ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¿A dónde? En los medios públicos. En los medios públicos. Medios públicos. ¡Sí!